Amigos del canal, buenos días, buenos días, miren una hermosa pareja de ágatas rojos y la sorpresa está abajo saltó el primero de la temporada y tiene algo particular, que no les he comentado todavía que lo van a ver posteriormente, tiene dos anillos porque estaba con las patas completamente abiertas ahí tengo un pequeño video que los voy a anexar y ahora está perfecto está muy bien vamos a ver si lo puedo mostrar ahí está anillo azul y anillo rojo tiene su pitita, se lo voy a tratar ahora está todo muy bien, se arregló las patitas muy contento con nuestro del pichón y le corregimos las patas hola amigo ¿cómo están? miren el primer pichón que saltó está con doble anillo porque estaba con las patas completamente abiertas completamente abiertas y ahora está normal hasta cuando se me huele está perfecto ahora le saco la pitita y queda perfecto al nido un saludo un saludo un saludo un saludo